Ha llegado el momento de festejar o celebrar o organizar también una vez más la Feria Ganadera Agrícola y de Emprendimiento en nuestro Cantón Celica. Es la décima, séptima Feria Ganadera Agrícola y de Emprendimientos que le hemos denominado San Pedro Apóstol de Celica 2023. Queremos extender una cordial invitación a toda la ciudadanía de la provincia de Loja, por supuesto a todos nuestros hermanos del Cantón Celica, a toda la ciudadanía también del país entero y por supuesto a quienes hacen agricultura y ganadería, que se convierte en una de las actividades más importantes de nuestra provincia. Y por supuesto en nuestro Cantón Celica que es quien dinamiza la economía de nuestro Cantón en un 70 u 80% que dependemos exclusivamente del tema agrícola, del sector agrícola y del sector ganadero. Donde tenemos una de las mejores ganaderías genéticamente hablando, ojo, eso siempre que he considerado, hemos mejorado la calidad de ganado y estamos todavía trabajando para aquello, para tratar de mejorar aún más la calidad genética, en este caso de la ganadería nuestra, tanto en cárnicos como en leche, que es muy importante, lo que nos ha posesionado como una de las mejores ganaderías de la provincia de Loja. Y el día sábado, primero de julio, tendremos justamente lo que más nos llama la atención, la feria de exposición en la cual exponemos o damos a conocer esa ganadería que tenemos nosotros los celicanos. Y por supuesto todos los productos agrícolas y emprendimientos que hoy por hoy tenemos en nuestro Cantón. Hemos realizado un levantamiento de un catastro de todos los emprendimientos actualmente que son muy significativos y los cuales como administración municipal, por supuesto, muy comprometidos en apoyar y tratar de, en lo posible, empezar a ubicar ya en percha muchos productos que tenemos que simplemente se han quedado un poquito retargados en el tiempo porque no han tenido el apoyo necesario. Nosotros muy comprometidos con el emprendimiento, trabajando coordinadamente también con la Mancomunidad Bosque Seco, apoyando a estos emprendimientos que nos permitan obtener una certificación sanitaria, una marca y un empacado que sea bastante aceptable para que pueda ser ubicado en percha.